A los 7 años de edad, el Sensei Hitohiro Saito comenzó a aprender Aikido con O-Sensei, el maestro de su padre. Luego de morir O-Sensei en 1969, la familia del fundador dejó el santuario Aiki y el dojo al cuidado del Sensei Saito padre, en agradecimiento por su devoción. Luego del reciente fallecimiento del Sensei Saito padre, Saito hijo se hizo cargo del dojo, donde continúa manteniendo las tradiciones espirituales y técnicas del fundador.